Yo crecí en un pueblito, todas las personas nos conocíamos ahí. Era una escuela nada más, Ignacio Manuel Altavirano, en Guanusco, Zacatecas. Nosotros no teníamos agua potable, no teníamos dioseléctrica. Bueno, en el pueblo sí había con unas personas, nosotros no teníamos la facilidad. Voy a llorar, soy en Llorona. Mucha pobreza, pero bien contentos. Somos siete hermanos que estuvimos allá, pero salimos adelante. Y así de ahí me nació la danza, yo creo que estaba en tercer grado. ¿De puntitas, chiptos? La barriga, rueda abajo, se sientan saludos, y come pescado. Oh, oh, oh! This is when the Latinas Art Foundation was born. The nonprofit organization focuses on culture, music, dance, and the arts to enrich social skills to young girls throughout Southern California. With about 100 students, the foundation prides itself in the growth of these young women, stemming from one individual. Lourdes Pérez provides opportunities to young girls to embrace their culture. También me hubiera gustado haber ido a lugares a tomar danza, a colegios, a salones, a grupos, a danzas profesionales. No tuve la oportunidad porque mis padres no podían. Éramos ocho y era imposible. Así es de que nosotros anduvimos bailando en escuelas, en talleres, en diferentes lugares. Y así fue que me gustó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Había niñas que llegaban y no tenían para comprar vestuario, no tenían para pagar clases. Entonces yo empezaba a ayudarlas, a dar las clases sin que pagaran. Les ayudaba a comprar vestuarios, o a veces se los compraba todo el vestuario. Y las empezamos a sacar, a bailar a lugares y veía cómo ellas se motivaban, cómo les gustaba. Y yo me reflejaba en eso cuando estaba en mi pueblo, cuando llegué aquí. Y platicando con mis hijas todas mis ideas de lo que pasamos, fue que decidimos en hacer la organización. Y ahora por medio de la organización hacemos esto. En su autoestima, en ser líderes. Y esa es parte de mi organización. La Fundación tiene un centro donde tenemos programas de arte. Nos enseñamos la danza tradicional, la danza latinoamericana, salsa, mexicano, porclórico. We also do Nicaragua, danza, el sabato, so a broad range. Dance is important, but what's more important with cultural dance is that you're learning who you are through a body movement, through an expression. You're learning to be proud of where you came from, especially when they perform it in sceneries outside. You're proud to be wearing that cultural attire, instead of being ashamed of it. Las tradiciones, porque así nos podemos entender más unos que otros. Nosotros tenemos niños de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala. Y así, conociendo nuestras culturas, nos podemos entender mejor. Esto de pintar, cantar, bailar, cualquier instrumento, te relaja, te lleva, te hace una, te da una alegría, te involucra tantas cosas, te da paciencia. Sobre todo, para mí esto de la cultura es como entendernos más mejor, ser una familia.